La plataforma Pacto por Colombia fue lanzada por el presidente Iván Duque durante el taller Construyendo País en La Uribia, Guajira, donde resaltó la importancia de que la ciudadanía construya junto con gremios e industria el Plan Nacional de Desarrollo. El plan de desarrollo que queremos construir, que no es el plan de desarrollo de un presidente, es el plan de desarrollo de un país que va a ser deliberado en los municipios, en las escuelas, en los gremios, en las centrales obreras, en todos los espacios de deliberación, quiero que sea una oportunidad para que todos los colombianos aporten con sus ideas y construyan país. El presidente de la República, Iván Duque, resaltó que los ciudadanos podrán utilizar los medios digitales para participar por primera vez en la historia del país en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años. Yo quiero que este sea un plan de desarrollo que utilice las redes sociales y todos los medios digitales para tener el aporte de todos los ciudadanos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los adultos mayores. Participar es muy fácil. Primero deben registrarse en el portal www.pactoporcolombia.gov.co y seleccionar los retos de interés. Por ejemplo, los interesados encontrarán, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Cómo erradicar la pobreza en Colombia? ¿Cómo fortalecerías el uso de la educación virtual en nuestro país? ¿Cómo traerías el deporte a tu comunidad? Entre otros. La ciudadanía lo puede hacer de manera más directa a través de esta plataforma virtual que se diseñó con el apoyo de la Presidencia de la República y del Ministerio de las TICS y que tiene que ver precisamente con apoyarnos en todos los avances de la tecnología para acercarnos a la ciudadanía. Las mejores propuestas serán enviadas al equipo responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para su análisis e inclusión en el documento final.